La cantante malagueña Rocío Alba, figura de la canción española, actúa este viernes a las 9 de la noche por primera vez en Tarancón, ciudad a la que lleva unida sentimentalmente desde hace cuatro años. La gala será beneficio del Colegio de Asprodic, asociación protectora de personas con discapacidad de Quintana de la Orden y la Comarca. El centro al que asisten dos niños de Tarancón cuenta con 280 usuarios. Tenemos desde recién nacidos casi hasta 60 años, entonces tenemos todas las etapas y claro pues imagínate son muchas rutas, son muchos niños para el comedor porque se van a las 10, vamos nos lo recoge el autobús a las 9 menos cuarto que yo la tengo que llevar a Orcajo porque hasta aquí no viene, la tengo que llevar todos los días a Orcajo. Y entonces son muchas rutas, son muchos críos y claro ahora conforme está la situación pues nos ha bajado mucho las becas y hay que echar una mano por nuestros hijos, hay que hacer lo que sea. Con ilusión porque siempre se hacen las cosas con ilusión, con ganas más cuando hay algo con estos fines que es para personas que parece que siempre se hacen las cosas y que nunca te va a llegar a ti o eso contigo no va y luego nunca se sabe lo que te va a hacer a ti falta en esta vida porque la vida es muy larga y cuando no es una cosa es otra y siempre se necesita ayuda de los demás. Por iniciativa de los padres y primero fue en Pozo Rubio y después en Orcajo de Santiago, ahora ha sido esta madre coraje la que ha organizado esta gala para ayudar al colegio de su hija, un centro que atraviesa una situación delicada, afectado por los recortes de las instituciones públicas. Tienen lo primero las clases básicas, matemáticas, lenguaje, pero luego les enseñan el vivir día a día, las llevan a los supermercados, las llevan al mercadillo, para que ya se vayan soltando el día de mañana puedan hacer una vida por ellas solas, tienen actividades de piscina, las bajan al polideportivo, o sea es una ayuda al que el día de mañana ya se puedan valer por ellas. Para la comarca de Tarancón será una oportunidad de colaborar con esta buena causa y también asistir en el auditorio a un concierto de Rocío Alba que lleva cantando desde los 15 años y ya ha grabado diferentes discos, incluso compone alguna de sus canciones. Estoy preparando la nueva gala de este año y bueno pues intentar presentarlo en cuanto más sitios mejor, en Andalucía, en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Madrid, ahora el día 3 también voy a actuar en Alcobenda, en la primera feria que se celebra allí rociera de Alcobenda y bueno pues también con muchas ganas y con ilusión por supuesto. Más de 30 empresas y también numerosa gente anónima ya ha colaborado con una gala que contará con multitud de rifas y sorpresas. Las entradas a 5 euros ya están a la venta. Yo no me he acostado porque por mi hija hago lo que sea, pero me he ido muchas empresas en Tarancón, muchas, ahí tienes la lista y mucha gente anónima que no ha querido salir y yo sabía que a mi hija la apreciaban pero no pensaba que tanto en Tarancón. Lo que pasa que claro, ahora yo ya esa gente se ha volcado conmigo en colaborar, pero ahora yo quiero que se vuelquen conmigo por ver a Rocío, que es mi mayor ilusión poder llenar el auditorio. Espero que salga bien, sobre todo que la gente venga porque se hace con ilusión, con ganas, pero claro el fin es que se pueda ayudar a ese colegio para que siga adelante, para que siga ayudando a todos los niños y no tan niños porque hay mayores también que están ayudándoles mucho y bueno pues que colabore todo el mundo que pueda. ¡Gracias! ¡Gracias!